El concejal de Economía y Hacienda, Pedro Pérez Noriega, ha informado de la aprobación en la Comisión Informativa de Hacienda del Plan Económico Financiero, que demuestra, ha dicho, que el Ayuntamiento de Torralavega sufre un desequilibrio puntual, motivado por las inversiones no ejecutadas por el anterior equipo de gobierno y por una ley de sostenibilidad aprobada por el Partido Popular Injusta, que restringe la libertad de los ayuntamientos. Un plan sólido y prudente, ha insistido Pérez Noriega, con que el equipo del Gobierno, Partido Socialista, Partido Regionalista, quiere convencer al Ministerio de Hacienda que el Ayuntamiento tiene unas cuentas saneadas, consistencia presupuestaria y recursos suficientes para continuar prestando a sus vecinos servicios impropios en materia de empleo, educación o servicios sociales. El concejal de Hacienda ha recordado que el plan contempla un volumen de ingresos y de gastos de 53 millones de euros que hacen un presupuesto equilibrado y realista, que permitirá acabar 2015 con un superávit de 8.000 euros frente al déficit de 2.376.000 euros, con el que terminará 2014, debido, ha insistido, a esas inversiones no ejecutadas. Asimismo, Pérez Noriega ha informado que con este plan económico que contempla inversiones por valor de 7.825.000 euros frente a los 9,1 millones de euros de 2014, se aseguran y consolidan todas las inversiones, especialmente las relacionadas con el Urban y con el Plan de Obras del Gobierno de Cantabria. Y se evita, añadido, casi con toda seguridad, tener que acudir a préstamos financieros. En definitiva, ha concluido Pérez Noriega, un plan económico con el que Torreavega consolida inversiones, reduce deuda, confirma que no gasta más de lo que ingresa, se garantiza el pago a proveedores y prevé una liquidez de 10 millones de euros y un superávit de 8.000 euros en 2015.